Cuando el doctor José Francisco Peña Gómez hablaba de las tendencias y cómo iban a destruir al PRD, lo hacía incómodo por la forma de división que afloraba lo interno del PRD. Y parte de esa comidilla interna la encabezó Hipólito Mejía. Hipólito Mejía comenzó muy bien con don Antonio y al final don Antonio ni lo recibía porque lo veía como un chismoso. Pero antes de eso, en los tiempos de Balaguer, a Hipólito Mejía se les indicó en el Movimiento Social Pistolas de Santiago, que era un grupo de muchachos demoníacos que hacían diabluras en nombre del Partido Reformista. Hipólito fue de los Social Pistolas. Escaló peldaños a base de intrigas y a base de chismografía y con un espíritu de payaso que todavía persiste en él. Hablando mentira, haciendo diabluras, inventando cosas, produciendo risas, pero con unos espuelones de faizán que lo han llevado a destruir todo. Así vimos cuando ganando las elecciones presidenciales, prefirió dejar que lo aplastaran y luego salió con que había que dejarle tranquilo a Lionelito porque los presidentes no se molestaban ni se metían presos, sabiendo todo lo que había acontecido. A todo esto hay que anexarle que Hipólito Mejía, en su megalomanía, no ha permitido que nadie crezca a su lado. Y lo vimos con su hija, que sin ser política la impuso por encima de todo el mundo en el PRM. Que viendo la lobonachón del ex presidente del PRM, Luis Abinader, hizo todo lo posible por derribarlo. Y viendo que Andrés Bautista García y Chú Vázquez eran dos huesos difíciles de roer, entonces creó toda la plataforma para destruirlo y sacarlo del juego político para las elecciones que se avecinarían, que son las del 2020. Fuera Chú y fuera Andrés, Hipólito tenía el camino expedito para hacer diabluras en contra de un hombre sin espíritu, sin vida y sin la virilidad para enrumbar a su partido que es Luis Abinader. A eso hay que agregarle también el caso del senador de Puerto Plata, que es hoy presidente del PRM, que también le falta experiencia. Pero vamos a remontarnos, vamos a remontarnos un poquito atrás para ver, antes de llegar al 2000, vamos a subir al 2002, y vamos a compartir con ustedes una información que dio el periódico Tráfico Internacional, boletín mensual del Observatorio Francés de Drogas y Toxicomanías, referente a la República Dominicana en el gobierno de Hipólito Mejía. Dice, gobierno de Hipólito Mejía rompe récords en materia de corrupción ligada a las drogas, en particular al nivel del blanqueo. La presentación del siguiente informe la habíamos prometido desde la emisión en la que, en la emisora del Trópico, según el informe que recibí, dice que la fuente es Observatorio Francés de Droga y Toxicomanía, Tráfico Internacional, boletín mensual, página 3 de marzo del 2002. El título del trabajo es República Dominicana, Plato Giratorio del Tráfico y del Blanqueo, el autor Alain Labrose. Según el reporte anual del Departamento de Estado americano, alrededor de 1,5 toneladas de cocaína y 2 toneladas de marihuana son transportadas cada mes desde Santo Domingo directamente a los Estados Unidos o vía Puerto Rico después de haber cruzado el Canal de la Mona durante el año 2001. Cerca de 2 toneladas de cocaína, 1.3 toneladas en el 2000, fueron incautados en el país en gran parte gracias al apoyo y la vigilancia de los Estados Unidos. 26 kilogramos de heroína, 23,3 kilogramos en el 2000 y 5 kilogramos de crack, 7,8 kilogramos en el 2000. Una parte importante de estas drogas transitó previamente por el otro país de la isla, Haití. La República Dominicana es además un importante centro del blanqueo, no solo para las mafias latinoamericanas de la droga, sino para las organizaciones criminales internacionales. A mitad del año 2001, la nueva ley anti blanqueo estuvo siempre bloqueada en el Senado. Es verdad que el nuevo gobierno dirigido por Hipólito Mejía, quien empezó sus funciones en agosto del 2000, un año más tarde estaba ya en el trayecto de romper todos los récords en materia de corrupción ligadas a las drogas, en particular al nivel del blanqueo. Y el informe que nos mandan dice, criminalidad internacional y blanqueo, una parte del beneficio de los tráficos realizados en los Estados Unidos, donde viven un millón de dominicanos, entre ellos dealers, que controlan una parte importante de la distribución de crack en Nueva York, Boston y Chicago, es enviada a la República Dominicana para ser blanqueada. El PNUSIC estima que 100 millones de dólares son así repartidos cada mes, de los cuales una parte en efectivo, en particular gracias al tráfico de vehículos usados, los casinos, cuyas aperturas se multiplican, son igualmente un medio de blanquear dinero. Se puede hasta hacer apuestas vía internet, gracias a tarjetas de crédito. Otro de los medios de blanquear el dinero está provisto por la existencia de 31 zonas francas en el país. Cada una de ellas es controlada apenas por un solo aduanero. Todo esto pasó en el gobierno de Hipólito Mejía. Ese es un informe del Consejo de Estado dado por un periódico de Francia en el 2002. Dice que representantes del crimen organizado, Corzo, de la isla francesa de Córcega, Francia, en el norte del territorio, fueron a China. Después de la devolución de Hong Kong a China, manifiestan un vivo interés por Santo Domingo, como por otras islas de la región. Sus objetivos han sido fortalecidos por la actitud de ciertos ministros que han sugerido acordar automáticamente la nacionalidad de los inversionistas de origen asiático. El dinero sucio es invertido en la construcción de centros comerciales, hotelería y turismo, la promoción y el control de vedettes de la canción y en la compra de grupos bancarios. Sucede, sin embargo, que traficantes locales carecen de liquidez. Es por eso que al principio del año 1999, algunos de ellos asaltaron bancos para pagar entregas, financiar los gastos de la última campaña legislativa, intentando hacer pasar a los Estados Unidos 500 kilogramos de cocaína. En un tal contexto, los 2 millones de dólares incautados en 1999, a los cuales se han añadido 33 vehículos y 33 residencias o empresas aparecen como insignificantes con relación a los intereses en juego. Pero la situación todavía ha empeorado considerablemente con el nuevo gobierno que entró en funciones en agosto del año 2000. Numerosas informaciones publicadas en la prensa local y en los Estados Unidos han revelado que la campaña electoral de la nueva administración recibió fondos de los narcotraficantes, entre ellos Mártires Paulino, extraditado después a los Estados Unidos, Etemón Elías, el presidente de la Asociación de Casinos, Atuey de Camps, presidente del Partido Revolucionario Dominicano PRD en el poder, así como Guido Gómez Mazara, el consejero del presidente en materia judicial. Son los más a menudo mencionados por sus vínculos con los traficantes. Al final de la primavera del 2001, en los momentos en que la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, estaba en los preparativos de arrestos de un importante traficante sobre la base de un informe preparado por la DEA, un hombre de negocios importante de la zona franca del norte de la ciudad de Santiago, su jefe, el general Lachapel Suero, recibió un telefonazo de Gómez Mazara. Este último le ordenó anular la operación, pues él conocía a la persona y estaba seguro que no podía ser un traficante. Pero no solamente ese informe vinculaba al gobierno de Hipólito Mejía. Veamos esto. Durante el periodo gubernamental del presidente Hipólito Mejía, 2000-2004, el primer gran escándalo de corrupción lo escenificó el denominado Plan Renove, Plan de Renovación Vehicular. El Plan Renove fue un programa aplicado durante el gobierno del expresidente Mejía, a través del cual se importaron miles de vehículos livianos y pesados para el transporte público de pasajeros y de cargas. La idea era sustituir viejos y destartalados vehículos por nuevas unidades. Esos vehículos fueron distribuidos entre sindicatos de choferes de transportes de cargas, asociaciones de estudiantes de los pueblos, ayuntamientos, instituciones deportivas, entre otros. Sin embargo, al iniciar el gobierno de Fernández, 2004-2008, sindicalista y empresario del transporte colectivo y exfuncionario fueron apresados y sometidos a la justicia, implicado en una presunta estafa contra el Estado por más de 1.800 millones de pesos a través del Plan Renove. El caso se debatió por varios meses en la justicia y en octubre del 2005 los imputados fueron condenados varios años de prisión y multas de hasta 15 millones de pesos. Fabio Ruiz fue condenado a cuatro años de prisión. Gervasio de la Rosa fue condenado a dos años de prisión. Alfredo Pulinario Linares Cambita fue condenado a seis meses. Asimismo, el exdirector de la ONSA Diógenes Castillo y el empresario Juan Julio Morales Johnny también fueron axueltos. En marzo del 2008 el caso fue llevado en apelación a la Suprema Corte de Justicia donde la condena fue convertida en irrevocable contra los sindicalistas y empresarios. Sin embargo, en diciembre del 2008 el presidente Leónel Fernández indultó a quien fungiría como presidente del Plan Renove en el gobierno de Hipólito Mejía, Pedro Francisco Badía, así como a los sindicalistas Casimiro Antonio Marte, familia Antonio Marte, Milciades Amaro Guzmán y Gervasio de la Rosa. Pero no solamente eso, en el gobierno de Hipólito Mejía hubo tanta corrupción como ahora y por eso Danilo tiene tanto interés de que él en una segunda vuelta sea apadrinado desde el Palacio para el Borrón ni cuenta porque son delincuentes de la misma camada, son del mismo saco, la misma estructura que ha destruido el país. Pero escuchemos este dato. Hacer mención de algunos de los actos de corrupción del gobierno del expresidente Mejía. Primero, funcionarios cobran peaje para los pagos de los contratistas suplidores del Estado de acuerdo al periódico El Siglo del 29 de septiembre del 2000. Segundo, fraude por 15 millones de dólares en el consulado de Lawrence, Massachusetts por el periódico El Caribe 7 de septiembre del 2001. Tercero, vendieron sin concurso público por 16 millones y medio de dólares el Hotel Hispaniola propiedad del Banco Central. Eso apareció en el periódico hoy, el 7 de septiembre del 2001. Cuarto, denuncia de corrupción por la compra de 11 helicópteros y 120 vehículos todoterreno para las Fuerzas Armadas ahí están una minoría de todos los actos de corrupción. Eso fue para refrescar un poco la memoria de Hipólito. Hay que recordarle al presidente Medina que no somos estúpidos que no somos estúpidos y que él nos representa él divide el PRD el PRD primero le crea un pandemonio al PRD y se vuelve un arroz con Yuca para no llegar a la presidencia porque él sabía que le podía ir mejor desde abajo que estando arriba y eso es lo que está haciendo ahora destruye el PRM degrada el liderato de Abinader ordena el apresamiento de Andrés de Andrés Bautista demuele a Chubasquez que son contestatario y luego aparece pidiendo que a Danilo se le dé una oportunidad cuando ya fue barrido y no solamente eso que no sale al frente cuando el país lo necesita y encima de eso está buscando toda la de la ley para terminar de destruir el país porque es una mafia organizada se apandillaron se apandillaron y ahora están todos contra Leonel Fernández que tampoco sabe lo que anda buscando porque Leonel no tiene una estructura Leonel está mal visto en el partido y siendo el presidente de la estructura que ideó Juan Bosch la destruyó el PLD creó su propia oposición desde adentro él mismo se comió como toda una salamandra pero escuchen estos datos también que tienen que ver con corrupción allí suspenden a Víctor Tió administrador de bienes nacionales por escándalo de corrupción hizo lo mismo como subsecretario de obras públicas de acuerdo a la revista Rumbo del 9 de abril del 2001 corrupción y nepotismo campearon en la onza dirigida por Diógenes Castillo de acuerdo al periódico Tiempos del Mundo 18 de enero del 2001 CODIA denuncian otorgan grado a grado construcción de una vía marginal de 16 kilómetros en las Américas Hernani Salazar nunca reveló el monto total de la obra eso se olvidó eso salió en el periódico el siglo denuncian corrupción en compra de 11 helicópteros y 120 vehículos todoterrenos para las Fuerzas Armadas funcionarios cobraron peaje eso se lo manifesté gerente del IDSS presiona a recaudadores para que le entreguen entre 150 mil y 200 mil pesos mensuales para engordar su cartera de acuerdo al siglo del 13 de diciembre del 2000 el propio director del IDSS William Hackna atamite 23 empleados implicados en acciones corruptas de acuerdo de acuerdo al nacional del 18 de enero del 2001 fraude por 15 millones de dólares en el consulado de Lawrence Massachusetts de acuerdo al Caribe del 7 de septiembre del 2001 vendieron sin concurso público por 16 millones el banco el hotel Hispaniola y así fueron pasando cosas a través del PPH y del PRD de Hipólito Mejía y para centrar todas las diabluras Pepe Goico tenía una tarjeta de crédito negra con la que se hicieron todos los desfalcos habidos y por haber y donde se compraron todos los equipos de espionaje que usa ese grupo de Pepe Goico a favor de Hipólito Mejía y que se transfieren informaciones al día de hoy y el mismo grupo de mafiosos que acompañó a Hipólito siga ahí pero para cerrar no solamente queda Hipólito Mejía como un tipo que le ha hecho daño al país que ha traicionado al país en todas sus vertientes atento a loco ya con 80 años y todavía sigue jodiendo la paciencia cerrándole las puertas a los jóvenes dominicanos con talento y con capacidad porque no quieren eso viejo que la juventud avance entonces tenemos un caso que en Dominicana no le han hecho caso escándalo de corrupción como salpica al presidente Mejía como si se trataran de frágiles cortinas de vidrio el esquema de contratación de obras cambio de dádivas o favores encubre una compleja maraña de corrupción político-empresarial que ha primado en distintos gobiernos y amenaza con quebrar la reputación de los principales líderes políticos ahí tenemos tenemos el caso Lavallato tenemos lo que le acabo de decir pero también Hipólito tiene un caso que se publica en el periódico El Mundo de España que se refiere a las investigaciones que se siguen al empresario Jordi Pujol Ferruzola hijo del expresidente de la Generalidad de Cataluña Jordi Pujol en ella relata las informaciones contenidas en un pendrive memoria USB que la policía de ese país habría encontrado en los documentos de Pujol Jr. según las cuales el empresario habría influido para que el presidente español José María Aznar favoreciera un contrato del que era socio en República Dominicana el pendrive alberga entre otros un documento titulado Notas Proyecto República Dominicana en referencia a la construcción del mercado central de Abastos de la ciudad de Santo Domingo el proyecto fue promovido en el 2001 por un consorcio integrado por la sociedad Ibadeza propiedad del empresario José Herrero asociado en ese grupo empresarial con Jordi Pujol Ferruzola y Jordi Puig hermano del ex canciller de Siu Felipe Puig en el proyecto también participaron la empresa pública española Marcaza dependiente de la CEPI Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y la privada encatera en el medio recrea las dificultades para obtener financiamiento por 49 millones de pesos de dólares que costaba el proyecto y como posible solución propusieron que el presidente dominicano Hipólito Mejía enviara una carta a su homólogo español dándole prioridad absoluta a esa obra a esa obra las informaciones refieren que el presidente de República Dominicana ha enviado una carta al presidente Asdar para priorizar el proyecto pidiendo elevar el techo operación el techo operación para el mismo y luego indica el gobierno español debería contestar la carta recibida del presidente de la República Dominicana lo más rápido posible de acuerdo al periódico El Mundo entonces de qué de qué seriedad viene a hablar Hipólito Mejía de qué honestidad viene a hablar Hipólito Mejía de qué de qué deseo de llegar a la presidencia está hablando Hipólito Mejía cuando ha venido destruyendo no solamente al PRD destruyó la imagen de Hipólito Mejía destruyó la imagen de Peña Gómez destruyó al PRD destruyó al PRM destruyó la propia estructura destruyó una serie de líderes lo convirtió en guiñapos y aparte de eso desmoralizó con su payasada a la República Dominicana entonces ahora le hace el juego a Danilo Medina y a 20 años del atrocinio que tiene el PLD en el país van a hundir a Leonel como le hicieron esta mañana lo van a hundir lo van a explotar y Leonel va a tener que renunciar de una vez y por todas del PLD y van a andar como barco sin capitán como decía yo esta mañana el país se llenó de líderes que no son más que mojones sin cabeza créanlo Hipólito Mejía Danilo Medina Leonel Fernández y ese grupo hay que detenerlos y de la única manera que se pueden detener es votando un voto de castigo sin vender la cédula cojan todo lo que le den ahora si le dan mil cójanlo si le dan pollo cójanlo si le dan romo cójanlo si le dan lo que le den cójanlo pero el día de las elecciones el 17 de mayo cuando vayan a votar voten por conciencia escojan candidatos jóvenes gente que tenga deseo de crecer junto con ustedes de sacar el país del marasmo donde lo han metido este grupo de bandidos de cuello blanco con corbatas bonitas y cara gente que no sirve para nada que destruyó el país que destruyó el país de punta a punta muerto Balaguer muerto Peña Gómez y muerto Antonio Guzmán y el profesor Juan Bosch ya no hay nada que buscar porque no creen en el pueblo porque no creen en las masas porque no le dan oportunidades al talento joven porque no le dan oportunidades a los profesionales de ahora porque no creen en el modernismo porque no entienden que el mundo cambió lo único que tienen es una gula una gula por el dinero lo único que le interesa es dinero 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 y poder entonces el mejor regalo que se le puede hacer a estos políticos bandidos y ladrones es un voto de castigo y Ranfis Trujillo le quedan días para que explique cuál es realmente su juego o va por un partido que lo diga o si no también hay que ir pensando hacia dónde se va a dirigir el voto porque si Ranfis no logra convencer con un partido ya y hay una extensión entonces se va a favorecer a los delincuentes que están ahí porque el que no sale a votar al no votar vota a favor del poder y eso es lo que no podemos permitir y por eso yo llamo a Ranfis Trujillo que vuelvo y repito no me desagrada pero no está siendo honesto no está siendo leal con esa multitud que le está siguiendo debe decirlo ya porque el pueblo dominicano carece de cesera hay que estarle repitiendo y repitiendo y repitiendo las vainas una y mil veces entonces ahorita perdón ahorita no se sabe el color del partido le van a dar un número lejísimo y cuando se vaya a la mesa de elecciones se van a volver un arroz con yuca los dominicanos por el silencio la permisividad y la falta de criterio de Ranfis Trujillo llegó la hora de que Ranfis diga me voy con este o no tengo condiciones debe ser serio si entiende que en el 20 no puede ir debe entonces comenzar a hacer el trabajo para el 24 pero ahora mismo yo se lo acabo de publicar a ustedes mañana termina uno de los ciclos impuestos por la junta electoral que son los apoyos de los partidos y solo Ranfis por mucha gente que tenga no va a llegar en las redes sociales no se vota en las redes sociales no se ganan presidencias en las redes sociales lo único que se gana es marketing y concientizar a la gente que nos sigue pero hay que hacer un trabajo de candidatos de pueblos un contacto cara a cara ya está bueno de cara bonitas los hombres bonitos estaban en las telenovelas y ya ni eso aparece entonces Ranfis está en el deber de ser honesto y franco porque hasta ahora es una moneda que no tiene cara la gente Gracias.